hola ser divino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena va rápidamente la campana antes déjame decirte por favor que en el momento que suena la campana que es una energía de alta vibración por favor ser divino agradece y por el momento solamente eso va campana excelentes vino vamos a ver cuál es el mensaje que tienen hoy para ti no te olvides por favor ser divino que mensaje para mostrar divino por favor ahora el antes como te iba diciendo en el canal de tarot medium y tarot medio atemporal que es otro canal que tengo donde me puedes ver de frente y ahí pero así todo junto clara del oriente va de arriba para abajo entonces muy bien la carta estaba diciendo perdón que me fui con que la que el canal de tarot medio una temporal ahí están los vídeos en donde yo cuento quién es clara del oriente miguel del oriente y mis entidades y mi historia real con mis guías si tu primera energía es un 10 de nunca me acuerdo si es 10 de bastos o 10 de oros déjenme en los comentarios porque no me acuerdo yo como canalizó tanto que me olvido dice somos el mundo vamos a dejar a ver qué sucede somos el mundo la carta del sol la inocencia hay nueve de copas la pereza la carta de la aventura falta una hasta ahora tengo cartas interesantes contrapuestas una energía por favor ya te cuento cómo viene esto esta es tu energía general si como estás vibrando hoy hay que lindo mira esto la suma sacerdotisa con la confianza sea lo que sea que vayas a hacer aquí hay un mundo de gente que te lo va a agradecer vas a es como que estás en un momento propicio o preparándote para una aventura de de casi que diría yo de líder espiritual o de maestro en alguna área de tu vida así y eso va a redundar en en darte mucha confianza de que eres capaz de lograr lo que sea el único inconveniente ya vamos a volver sobre esto el único inconveniente es este nueve de copas que habla de que en el momento que tengas cuidado si de considerarse muy sabio o de descansar de descansar en tus propios conocimientos es como como yo digo a veces como que creyendo temas de lo que eres yo siempre les digo que se deben crear grandes seres divinos pero en este caso es como que te crees demasiado se te va se te va la otra como dirían en españa se le fue la olla si ten cuidado con eso es una alerta porque este nueve de de este nueve de copas habla de una persona que ya está como muy convencido o convencida de algo disculpen una alergia lo que volvemos número uno acá hay mucha alegría mucha rienda suelta mucha rienda suelta mucha mucho divertirse también mucha educación y también mucho mucha opulencia veo en mucha opulencia vamos a dar las cartas que salieron yo no pregunté nada vamos a dar caballo de oros y nueve de espadas claro te entendí ahora te entendí lo que pasa que has estado por momentos muy duros has vivido momentos de gran traición te clavaron la espada por la espalda literal y hoy por hoy por eso es que estás muy creído creída así y está bien ahora te entiendo y ahora estás en un caballo de oro si estás saliendo de un gran pozo y estás muy confiado y confiada y me gusta mucho porque porque tienes mucha que mucho esfuerzo en ti has puesto mucho estudio mucha sabiduría mucho 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 de todo si mucho esfuerzo mucha disciplina mucho trabajo mucho el querer ayudar a otros y si tienes tienes razón ser divino tienes razón en sentarte un poco y decir ahora es mi momento de disfrutar lo lo entiendo y lo recontra acepto es más te felicito si mira cómo vas a continuar es como que es como que vas a conquistar muchas cosas es el carro vienes con seguridad total abandonas algo del pasado más o menos es esto si está es como un comienzo que avanza un comienzo nuevo acá estás entrando a un lugar de luz un lugar que antes no se te era permitido no sé por qué no se te era permitido vamos a preguntar aquí veo mucha abundancia si siempre que te puedas mantener firme en tus proyectos claro siempre que lo lleves con optimismo del sol y la alegría del sol esto se mantiene ese éxito por decir una manera siempre que logres eso que no se te vuelen los pajaritos que ahorre si te va bien que si tienes una relación de pareja inviertas tiempo en esa persona algo así ya vamos a hablar del amor sí clarifícame la suma sacerdotisa quiero saber quiero saber la suma primero voy por los arcanos mayores la suma quiero saber as de copas el as de copas con el diablo ser divino disculpa la risa porque está muy divertida tu lectura aquí es como un amor picarones un amor picarón es un amor ah entiendo clarifícame es un amor o te va a llegar un amor picarón me dicen picarón eh sexualidad sensualidad un amor con sensualidad yo no soy de usar esas palabras y ustedes que si vienen desde hace mucho tiempo en el canal saben que yo no utilizo mucho esas palabras aquí hay opulencia hay eh sexualidad creatividad un amor muy creativo eh un amor que sale de que casi que diría que sale de lo común siete de copas mira como está esa viborita saliendo de ese de este sentimiento y aquí hay un susto tremendo hay un susto porque porque si estás soltero soltera esa persona que llega esta persona que te viene a traer una aventura eh te va a va a ser muy muy seductor muy seductora seductor va a tener una astucia que te va a encandilar con su no con su inteligencia no te va a encandilar con su ay cómo te puedo explicar te va a encandilar con aparte de ser picarón y picarona te va a seducir mucho eh esa esa sensación de independencia si eres hombre va a ser una mujer súper independiente una mujer que se vale por sí misma una mujer que tiene su trabajo una mujer que no depende de nadie y eso es lo que te va a seducir es una persona que no reclama no pide es suficiente en ella misma o en él mismo esa persona te va a asustar mucho mira como te vas a caer para atrás y vas a decir caramba y esto existe esto es real esto me pasa a mí wow ay con razón mira qué historia me estás atrayendo aquí eh clarifícame qué va a pasar con este amor este susto que te vas a pegar ese susto clarifícame la historia la historia la historia romántica solamente la historia romántica vamos a ver a la historia romántica 6 de bastos wow el reconocimiento si las sotas de bastos acá hay acá no hay solamente picardía acá esta persona puede ser es el romance acá estamos hablando de romance si no te si no te toca con la realidad puede ser una persona de tu entorno o un amigo un jefe o algo pero esta persona te va a reconocer algo te va a decir si tenías razón eh te va a aplaudir te va a decir mira como estoy embobado contigo te va a querer crecer contigo lo que sea quiere mira ahí con la cara de tonto y de bobo te va a traer todo te va te va a dar el cielo y la tierra y las estrellas y todo lo demás va a querer todo va a tomar iniciativas si es una persona que estaba oculta o que te mantenía oculta o que más o menos por ese lado es una persona como que de repente se da un ataque de celos un ataque de control que no está bueno bueno pero es algo como que quiere controlar lo que es suyo y estaba muy acomodado muy acomodada muy cómoda y de repente hay esa picardía esa seducción picardía con sensualidad y opulencia todo junto que te va a seducir mucho más aún wow ser divino que estoy aquí la comunicación haz de espadas se va a comunicar si sos una persona que tú no tienes comunicación si tienes comunicación cero esa persona avanza pero avanza a pasos aceleradísimos mantente alerta porque vas a caer para atrás de espalda porque viene con una propuesta casi que diría voy a decir algo que creo que no me vas a suspender youtube pornográfica si te vas a llevar un susto muy grande nunca nunca había visto este haz de copas con el diablo al lado muy gracioso con las sumas de la rotiza dominando por eso digo que te vas a asustar porque no estás acostumbrado o acostumbrada a recibir ese tipo de elogios no es algo atrevido no es una persona atrevida es una persona que viene a decir lo que siente o a mostrar lo que siente sin frontalmente sin esconder nada si nada simbólico acá clarifícame por favor clarifícame el sol acá el sol me habla de que esta relación o de este vínculo ya sea con tu persona especial o con alguien nuevo depende de tu realidad clarifícame el sol por favor el sol el sol la felicidad va a llegar a ti ahí tres de copas mira esta carta de tres de copas son como adictas que disfrutan y bailan y celebran tú vas a celebrar mucho pero a celebrar puede ser que vayas a una fiesta conozcas a alguien pasional y tengas una noche de sexualidad así a full también puede ser que viajes a un lugar del mundo diferente porque tengo mucho mundo acá mucha gente hay mucha gente y de repente estás tomando algo muy cómodo muy cómoda y se te presenta una persona muy seductora muy muy conquistadora reina de copas mucho amor con reina de oros clarifícame eso por favor porque estas dos mujeres estas dos energías porque que me salió me salió el tres de copas que habla de triángulo y de repente me salen dos reinas para algunos puede ser que la aventura esté dada entre tres personas no hay nada oculto acá yo no veo que sea algo oculto el as de basto si es como que mira lo que es el as de basto acá tengo las dos reinas dos personas dos personajes en esta relación o dos amigas o amigas que celebran o que salen de viaje juntas o amigos y en ese viaje la van a pasar bomba chicos bomba bomba van a celebrar van a conocer a alguien picarón o sencillamente van a bailar o van a disfrutar o van a el as de bastos me habla de que van a tener mucha iniciativa si estas dos personas no me habla que sea negativo no está en contra de tu energía estoy alucinando literal literal es literal estoy alucinando voy a preguntar al oráculo al tarot del día después qué va a pasar después de toda esta locura qué va a pasar después de toda esta locura es como un momento de locura tuya de aventura oh por dios bueno después te retiras hay como una una despedida a partir de esa despedida hay una un gran cambio en tu vida y y como que después vas a extrañar a esa persona como que estás viendo ahí ahora que hago no tengo más esta persona eso es lo que va a pasar voy a buscar me río sola discúlpenme es que vas a extrañar esa picardilla probablemente es una aventura que si no es con una otra persona por ejemplo si tienes tu personita especial ya eres casado casada es como que van a viajar y tener unas aventuras o se van a perder en el viaje se van a reír y después van a contar esas anécdotas y se van a disfrutar mucho algo por ahí viene habla del carro la aceptación a ver dos energías más por favor este oráculo es tan grande que mis manos están pequeñitas están flaquitas están flaquitas que puro huesito a las manos de mi papá vas a entrar a tener gran dificultad para que te suelte mire como vas a estar de de brillante vas a brillar si ser divino como que esa situación la gente lo va a entender y vas a tener que pensar mucho qué vas a hacer con todo eso es como que esa persona te va a tocar el corazón si es alguien de tu entorno que no sea una personita especial por ejemplo si es alguien de tu familia o son amigos o amigas si es como que se van a extrañar pueden ser amigas de otros lados del mundo pueden ser que tengan un grupo de tarot un grupo de tarot perdón un grupo de whatsapp y convencen pueden ser que sean muy que se vayan a juntar no sé hay algo mucho de viajes y de avance vamos ahora a hacer lo que yo llamo la nueva etapa de este canal que es la conclusión de tu tirada la conclusión yo voy a mezclar muy bien tus energías y voy a hacer una conclusión que va a ser literal lo que dice para mí la carta en ese momento y te va a cerrar a ti como un cierre de historia como que tuvieras que escribiendo una novela y tengo que poner el final el final de toda esta lectura ¿sí? mira como los barajas ahora sí va va oh por dios la carta del diablo primero acá hay una una seducción una seducción que te va a conquistar que te va a conquistar un seductor o una seductora que te va a conquistar te vas a poner hasta celoso celosa acá iba a haber celos como una cuestión así te va a asustar te dije que te va a asustar hay una persona que te va a asustar pero al mismo tiempo es una persona que no hace nada con mala intención es una persona con buena intención tiene inocencia es aquella persona que divierte o te hace feliz con el buen humor y con el optimismo conocerás esa persona esta persona te va a dejar casi que súper relajado relajada te va a ayudar a disfrutar de la vida también te va a traer sabiduría si te vas te vas te vas te va a hacer que hables cosas que tú nunca hablaste con nadie esta persona vas a hablar con ella de cuestiones sí con cuestiones de que hablarías con personas que tengas mucha confianza esa persona te va a generar confianza vas a comenzar una aventura con esa persona te estoy diciendo vas a celebrar mucho con esa persona probablemente se tengan que separar vamos a ver cuánto dura esa separación hay algo del mundo por delante se van a tener que separar o viven en diferentes lugares o se conocen en un viaje es una cuestión así wow y eso te va a partir el corazón esta lectura es muy particular puede ser que no resuene con todo el mundo pero aplícalo con tu vida sí aquí hay un avance de esta relación el haz de espada hay un avance en la comunicación en la creatividad esta persona regresa si se reencuentra viene en búsqueda de tu felicidad de tu amor te viene a traer su pasión literal estoy hablando literal se viene a traer tu pasión también su corazón ahí sigue el haz de copas viene a traerte todo su amor su pasión y su amor porque te vio o se sintió completamente solo y abandonado o sola y abandonada y viene a transformar tu vida en un caballo de oros en una felicidad permanente los elementos tierra tiene que ver con aquello que se arraiga tiene que ver con lo que se planta siempre que tu plantas algo una semilla siempre crece algo esta persona quiere hacer eso quiere plantar una semilla contigo y que crezca un gran una gran relación un gran amor si ahora vamos a ver el tema de las vidas pasadas si tu no crees en las vidas pasadas no pasa nada simplemente lo atomas y este oráculo de Brian Weiss lo tomas como en esta vida pero yo creo porque he tenido experiencias mucho se ha recordado mis vidas pasadas en una vida por supuesto fui gitana y fui muy mala malísima por eso en esta vida vengo a rezar si tantas cosas que he hecho fui gitana y hacía muchas cosas con Clara del Oriente hacíamos muchas cosas que no estaban bien hechas utilizando la media unidad entonces en esta vida yo vengo a ayudar a muchas personas que probablemente he dañado así sucede con las vidas pasadas acá me salieron muchas voy a tomar solo las de arriba una y dos tenemos la vida pasada la escriba y el escritor en la presente la fidelidad la atlántida te gusta mucho puede ser que te gusten mucho las hadas los elfos todo lo que tenga que ver con el mar en la vida presente y en la vida futura es como que vas a dedicarte a algo que tenga que ver con eh el estudio de la antigüedad también eres un escritor te gusta escribir que tendrá que ver esto bíblico clarificame lo bíblico porque no entiendo como es que vas a ir en un futuro a estar bíblico que tiene que ver acá bíblico la aventura a la sabiduría ajá entendí eh habla de que vas a ser una persona muy sabia y vas a aprender mucho en esta vida para que en la próxima vas a ser un líder espiritual una suma sacerdotisa ahora entendí no tiene nada que ver con la biblia del pasado sino con la biblia del futuro por decirlo de alguna manera ahora voy sacando energía de esta manera para buscar información de tu vida pasada quiero preguntar qué traes dependiente de tu vida pasada para resolver en la presente cuál es el patrón repetitivo qué es lo que te sucedió en esa vida que debes aprender en esta porque eso es lo que hacemos todos ¿sí? ahí la carta de la muerte wow muy bien es como que has es como que en esa vida pasada has tenido que abandonar a mucha gente ¿sí? has tenido que retirarte o te o por ejemplo eres un escritor o alguien que se dedicaba a escribir eh los escribas en el pasado eran las personas que eran como los los historiadores entonces como que tuviste que cambiarte de lugares muchas veces y los lugares en esa época eran muy alejados uno del otro tuviste que despedir de mucha gente y eso te te trajo para esta vida la necesidad de acoplarte la necesidad de unificarte de la fidelidad de que todo sea seguro de que no haya separaciones ¿sí? por eso sale la Atlántida a ver si respiona contigo dímelos aquí esta de la Atlántida el haz de espadas quieres comunicar algo ¿qué es lo que quiere comunicar en el presente? ¿qué es lo que quiere comunicar el amor? en este presente tú vienes a comunicar a ser un comunicador del amor un comunicador de las situaciones no las situaciones románticas estoy hablando de un comunicador desde el amor como un sanador ¿sí? caballo de oros es que voy a repetir es como que necesita seguridad y fidelidad mucha fidelidad para tener confianza en ti mismo es impresionante como como atraemos desde las vidas pasadas traemos como en nuestro ADN espiritual las situaciones que todavía no están resueltas entonces cuando nos reunimos en la tierra nuevamente con nuestros casi que diría nuestras propias familias nacidas hacemos un plan de vida ¿sí? de plan de almas antes de nacer nacemos para seguir curando cosas del pasado probablemente en el pasado te has tenido que apartar sin querer porque era tu trabajo quizá de tu familia de tus hijos de tus esposas de tus padres entonces en esta vida tú quieres todo quietito que nadie se mueva que nadie salga que nadie se mueva quieres que comunicar eso con amor y eso te da confianza en el futuro te vas a convertir en una persona mucho más independiente la suma sacerdotisa habla de independencia y habla de la necesidad de comenzar cosas nuevas con la aventura vamos a ver que te dicen los ángeles mira lo que bonito yo soy el ángel que está junto a ti para guiarte confía puedes avanzar ahora se acaban los miedos y la inseguridad confía respira profundo es tiempo por fin de vivir con impulso y energía me encanta ser divino porque es como que cierra muy bien tu lectura aquí hay como mucha información yo diría que hay que ver dos veces este vídeo porque a mí me explotó la cabeza tiene mucha información podría hablar mucho más de esto pero no quiero que el vídeo sea muy largo muy bien estar divino no te olvides de compartir el vídeo de dar un gracias si no te digo algo youtube si tú no dejas un comentario o un gatito negro o un corazoncito si no te gusta escribir youtube entiende con su algoritmo con su inteligencia artificial que a ti no te ha gustado mucho el vídeo entonces por favor te lo suplico si ve y pon un corazoncito un gatito negro como el murci para de esa manera youtube sepa que este canal puede ayudar a muchas personas que es nuestro objetivo aquí con nosotros cuando digo nosotros digo macarena brito clara del oriente miguel del oriente mis guías ok me está diciendo si muchos guías muchas personas no personas no muchos espíritus que espíritus tiene que ver con almas y almas tienen que ver con vida y vida tiene que ver que vida existe tanto aquí como en el mundo espiritual ahora sí namaste no 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 estoy no 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 Gracias. 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 Gracias.